Soy Tara del programa de Bridging Apps, Easterseals, Greater Houston. Quiero enseñarles cómo traducir un sitio web a otro idioma en su teléfono o computadora. Les puede ayudar si los ajustes del sistema de su teléfono están en inglés y no quiere cambiar todo. Es muy fácil. A veces es necesario usar el sitio web porque a pesar de haber muchas aplicaciones en la tienda de Google Play o Apple, es posible que no las encuentre en el idioma que está buscando. Entonces, hay que saber cómo traducir el idioma o cómo buscar la información en el Internet. Para este video, estamos usando la aplicación Walmart Grocery, pero también se puede usar el sitio web de CVS. Hemos descubierto que hay algunas características excelentes en la porción de la salud, pero como les hemos dicho antes, que a veces no está disponible en todos los idiomas. Entonces, una de las cosas que puede hacer es abrir su navegador web en su iPhone o teléfono inteligente e inicie una sesión si ya tienen una cuenta de Walmart o la farmacia de CVS. Después, si está usando el navegador Safari, usará las letras pequeñas AA en la esquina superior izquierda para traducir el idioma. Puede elegir inglés a español o inglés a cualquier idioma que esté buscando y luego presionar Traducir o en inglés Translate. Después, notará que el idioma se traducirá a español. Esta es una gran característica. Encontramos que en la aplicación Walmart Grocery puede hacer muchas de las mismas cosas que podía hacer antes en la aplicación Walmart Wellness, que ya no está disponible. Por ejemplo, usted puede verificar las recetas u ordenar más recetas médicas. También puede realizar un segmento de las vacunas y otra información de salud importante. Otra forma de traducir un sitio web es a través del navegador de su computadora. Puede ir a translate.google.com, escribir el sitio web y luego traducirá ese sitio web, lo cual es una función realmente agradable. Si está en una computadora y no un dispositivo móvil, luego, a partir de allí, la porción de farmacia del sitio web se abre después de hacer clic en los servicios. ¿Dónde puede acceder a sus recetas? También puede acceder a su otra información de salud importante. Es una buena manera de evitar el hecho de que la aplicación no está disponible en español en este momento.